Darío Campos para la Villa Deportivo NXT. Bueno, en el reenganche volvieron a ganar, se metieron en octavos. La verdad, está haciendo un gran torneo en la Copa del Millón el equipo de Brujitas. Sí, la verdad que sí, Manu. Estamos muy contentos de poder clasificar, de haber clasificado. Fue un partido muy duro que nos tocó. Pero bueno, nosotros sabíamos que con muchas garras podíamos llevar al equipo adelante y poder marcar una diferencia. Fue una diferencia corta, pero supimos mantener bien las líneas de fondo y en algún momento sabíamos que iba a entrar a la pelota. ¿Cuáles fueron las clases del triunfo? ¿Por qué lo ganó el equipo negro? Y lo ganamos justamente por eso, supimos mantener el arco en cero y de contragolpe lo pudimos liquidar haciendo dos goles. Era un descuido, sí, lo hicieron ellos, pero bueno, supimos, siempre estuvimos ordenados en todas las líneas y así llegaron al gol. Darío, ¿y ahora? ¿Para mañana qué se plantean ya? Porque se vienen las etapas finales de este gran torneo de fútbol. Y bueno, mañana estar tranquilo, estar concentrado esta noche, ¿no? Pensando en mañana y tratar de hacer las cosas bien, tratar de estar tranquilo, tratar de jugar a la pelota, que es lo que sabemos, tenemos buenos jugadores con buen pie. Y bueno, y atrás ser compacto y ser también fuerte para poder defender el arco y depender de los de arriba que puedan marcar la diferencia. ¿Con qué se conforman a fin de torneo? Y nos conformamos con ganar, siempre para adelante, para ganar, pero bueno, nosotros vamos a dejar todo en la cancha, vamos a llegar hasta donde podamos, pero la idea nuestra es ganar el torneo, para eso estamos bien. Peogín, gracias como siempre, amigo, a los medios locales. No, gracias a ustedes y bueno, un saludo grande a mi familia que está cuidando de mi hijo, un saludo grande para Tiago, lo amo con todo el alma y bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Chau.